Bueno, son varios ya capítulos en tu carrera profesional con el Chelsea, lo digo por el paso de los entrenadores, campañas diferentes, muchas historias, han habido muchas críticas también en tu contra. ¿Sientes que esta final puede llegar a ser una revancha a título personal? No, 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 para nada revancha personal, al final es una situación soñada, es una final de Champions, es el partido más importante que se puede jugar a nivel de clubes en Europa, por lo cual es una semana para prepararnos bien, para estar listos y más que una revancha, diría que es una gran oportunidad para todos para levantar un título soñado.